Ahora vamos a resolver el ejercicio del vídeo anterior. Es decir, vamos a demostrar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Para ello, aplicamos el teorema del coseno que hemos visto. Es decir, el producto escalar de u con v es igual a la norma de u veces la norma de v veces el coseno de θ. Y ya que las normas corresponden a números positivos, deducimos que el valor absoluto del producto escalar de u con v es igual a la norma de u veces la norma de v veces el valor absoluto del coseno de θ. Ahora, notamos que ya que el coseno de θ es un número real entre menos uno y uno, deducimos que el valor absoluto del coseno es inferior a uno. Y así, deducimos que la expresión anterior es inferior a la norma de u veces la norma de v. Lo que acaba la demostración.